Se trata de dos amigos que son hermanos carnales Su nombre no se los digo porque ya muchos lo saben Ellos dos son de Chihuahua pero su apellido es Chávez Desde Chihuahua salieron porque querían progresar Ahora ya tienen dinero y no les pesa gastar Ahora ya tienen de todo y se olvidaron de sus males Y le dan gracias a Dios la bendición de sus padres No trafican con la hierba ni mucho menos la coca Y si los miran pasear en puros broncos y trocas Ya le cambiaron de nombre al polvo y la marihuana Ahora se gana dinero con la lechuga romana Ya me voy, ya me despido de dos hermanos carnales Su nombre no se los digo pero su apellido es Chávez 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 Chávez